37.9% de masa forestal es el principal resultado del primer inventario nacional de bosque, que este jueves fue presentado por los titulares del MARN, Linapol y Ángel Ibarra. En cifras generales, el inventario destaca que el país cuenta con un total de 799.209 hectáreas de bosque. La cifra no incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano. El inventario forestal demuestra que los bosques más sanos, los bosques más biodiversos, los bosques que ofrecen mayores, que son en mayor medida sumideros de carbono, son los bosques que están en nuestros parques nacionales y es ahí hacia donde la política pública tiene que orientarse y en estos meses el compromiso es que vamos a orientar esa política pública con esta información hacia eso. La firma española Vielca Ingenieros realizó el barrido total del territorio. Para ello, se desarrolló un inventario multipropósito en el que se obtuvo información relacionada con el diámetro y altura de los árboles, presencia de regeneración, identificación de especies de árboles, arbustos, hierbas, lianas y el estado fitosanitario de los árboles, entre otros. Gracias a este estudio conocemos con mucha profundidad cuáles son las características forestales de las masas de árboles en el país, pero también hemos avanzado y hemos conocido otros aspectos como por ejemplo el contenido de CO2, de carbono, que es un elemento muy interesante a efectos de políticas contra el cambio climático y también un conjunto de variables de tipo ambiental, en particular lo que sería el conocimiento de la regeneración de los bosques del país, los problemas fitosanitarios, es decir, el estado de salud de las masas forestales y finalmente también la biodiversidad, la biodiversidad de los bosques. Este inventario hoy nos permite saber que tenemos, estudiar mejor la biodiversidad del bosque y poder intervenir entonces adecuadamente con toda la política que desarrolla no solo el gobierno, sino que el Ministerio de Agricultura y Ganadería y ser más eficientes, que el recurso que invertimos sobre estos trabajos sean más eficientes, den mejores resultados y avancemos no solo en preservar, sino que poderlo hacer como otros países de la región ya lo están haciendo, incrementar nuestra masa boscosa en el territorio nacional. Los datos recolectados en campo fueron claves para identificar la información relacionada al almacenamiento de carbono, donde el suelo de los bosques de manglar concentran la mayor cantidad de este componente.